Hola chicas, bienvenidos a mi canal Estamos celebrando hoy el mes patrio Hoy vamos a hacer Pai, arroz con leche Si quieres ver como se hace, yo te hasta final el video Pinchamos para nuestra base Yo tengo dos tazas de galleta morida Voy a regarle la mantequilla Y mezclamos Toco por ramas los ingredientes Las galletas que usé son de canela Para que sepa más rico Y los tomores Vamos a aplanar Vamos aplanando Esta base ya está lista Ahora la metemos a refi Mientras hago el arroz con leche La leche entera Ahora la leche apurada Y sigue la leche con sal Pregamos azúcar morena Pregamos azúcar morena Ola de arroz Ahora la vainilla Y por último la canela Calentamos por 30 minutos Después en 30 minutos Arreglamos las pasas Y mezclamos Y dejamos 10 minutos más calentando Y licuamos Y licuamos Y licuamos Aquí tenemos lo que licuamos Ahora lo echamos Y dejamos otra parte 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 ¡Está rico! ¡Suscríbete a mi canal! Nos vemos en la próxima, bye!